me dice ahora se me ve la pantalla más chica una tarde directo vamos a ir a activar comercio ¿Para qué? ¿Dónde te es? ¿Qué dirá esto? ¿Pero mi yo no es el pollo? ¿Tú estás suscrito a mi canal? Sí, pero tengo el móvil en silencio. Ahora sí, transmití en transmisión de PC4 videos. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Sí, viene un... Mira, que no, tío. 50, yo escopeta pesa. Ahí pesa. Tástica. Te lo juro, me quedé ya una... Ha venido, gente. ¿Y yo que llevo solo tres escopetas? Déjame una. ¿Y las tres verdes? Déjame una. Es que en mi casa solo hay escopetas. ¡Hasta cartuchos! ¡Mandadito! ¡Ay, no! Ah, bueno, podría haber cogido otra, pero paso. Acá hay gente. Como tenga ese fuzil... Ya lo sé. Mira cuántas veces me lo has dicho ya. Pero que como venga el tico un fuzil... No sé yo qué hacer, como no le pego una escopeta. Yo tengo que un fuzil para ti. Yo tengo que un fuzil para ti. Yo, 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 que estoy yendo. Está allá de... Dame una escopeta. Dame balas. Dame balas. No tengo muchas, eh. Vamos a por ti. No, aparte, yo voy a luchar. Tú lo te haya, tú lo de atrás. Lo mío sí. Ahora, aquello que va. Vamos, que el tío está por aquí. Iro para ahí está el cofre. Me llevo la mente que llevo. Mierda. Que ni nadie. Oye, ¿viste a ti? A lo mejor era yo, ¿no? No, no, no. Los cojones. Un escudo tocho. Un escudo tocho. Un escudo tocho. Un escudo tocho. Y otro escudo tocho, ven para acá. ¿A dónde? ¿Dónde estás? ¿Arriba? Ahí está, está allí. Yo, me va a... Ahora no, pero antes, justo antes, me iba a que mientas de pino. Ya, ahí tiene a vender. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Jamás. Te miras las vendas. No, no me sale. No me sale. YouTube, te deja todas las cajitas de munición. ¿No? ¿No ves las vendas aquí? Ya las he cogido. Venga. Nos vamos a ir al punto. ¿Qué? Todavía no me he enterado. Que no me he enterado. Que no me entero. Que no me entero. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Espérame, no, 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 no. Este es más tonto. Voy al 91 de madero y ya está. Ya a 107. Yo a 107. pues yo no llevo tres, cuatro cosas dos, cinco, verde yo llevo todo bien vale, vale sabe que aquí va a haber un chorro gente, no? si porque no lo voy a hacer aquí no se han pegado y esperamos y cogemos la piedra mira, mira allí atrás construyendo a ver si que no hay gente esta ya no te he dicho que no hay gente mira allí atrás han subido para arriba que nos pegan, nos salen y nos quedan caos no vaya tú tan rapidito que eres tú muy gallo esto es muy rapidito mira, que rato rapidito, va a ser se mataba la piedra esto es otro lo he chido, lo he chido por ahí aquí ni nadie está viendo que creo que para allá no subí para allá arriba mira, ahí donde está allí, mira, mira, mira allí allí está sin construir ¿qué vamos? sí, a escopeta vamos para allá eso seguro que yo no para allá oh no está aquí menos más mira ahí lo lleva te he dicho creo que has seguido por la izquierda pero está bien está hablando no no nivel 67 yo he puesto las cámaras elásticas que va el árbol el árbol y el abierto no tienen que tener calor aquí el clima ahora y el adrián también aquí yo le voy a dejar de trabajar porque no se ve que no se ve o